Debéis saber que haciendo esto me siento extremadamente yanqui, pero... Dios, perdóname. ¿En qué estábamos? Voy a hacerme la barba. Guille está hablando de fondo en el teléfono. Dice que se va a pasar a Mac. ¡Puto! Guille ha encontrado el mando de la booster, ha encontrado mi casco y... me ha venido a dejar a la barbería. Ni tan mal, ¿eh? París Barbershop, que no han trabajo. Calzoncillos nuevos, mis padres me han traído esto, han dicho que lo han dejado en mi cama... Toallas, más toallas. Perdonad si estoy un poco cortado con el tema de hablar en los blogs, es porque llevo un tiempo sin hacerlo y me siento un poco fuera de mí. Voy a retomarlo. Voy a hacer como que guardo las cosas como un chico modélico, pero... No es tan así, ¿eh? Bueno, interior, interior. Eso es, muy bien. Vale. Todo izquierda. Y sal con litro. Eso es. Y te estabilizas, muy bien. Nada, de locos. ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡No! ¡Te ha adelantado en el último momento! ¡Qué hijo de puta! ¡Es que mira el tiempo, bro! ¡What! Vale, tengo la idea. ¿Qué tal si hacemos un vídeo en el que utilizamos tu 86 como si fuese objetivo principal, ¿vale? Y le hacemos fotografías geniales con agua. ¡Siete! ¡Saluda al blog! ¡Hola! ¡Hola a todos! Va a estar muy divertido, así que... ¡Vámonos! Tengo ganas de descargar Lightroom y probarlo en el nuevo ordenador, de modo que vamos a hacer algo bastante interesante. Y la primera parada es el supermercado. ¿Listos? El primer paso para hacer fotografía de coches es comprar agua. Si no compras agua, has empezado con el pie izquierdo. ¡ jejeje! ¡Me voy! ¡Yo ya tengo que estar bien! ¡Ey! ¡Suscríbete a la boca, lo mismo! Yo creo que es suficiente agua, ¿eh? Un poco así. Tenka y las vías del tren. Si arriba pero los bravas, los trenes... Si se responde, si de esto. Me dedico a los transportes ahora. Si se da y blog, si se da y vídeo, si se da y logístics. Bebiéndote el atrezzo, tío Vale, ya tenemos todo listo, justo donde está el trípode vamos a verter todo este agua No sé qué hacer Estamos aprendiendo Hemos traído 24 litros de agua solo Para un coche RC que tiene 7S Enseñadlo Entonces la idea es hacer fotografía de este coche con agua en el suelo Ya sabéis, la clásica Agua 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 Ya, ¿verdad? ¡Para! ¡Sigue aquí! ¡No hay que estar aquí! ¡Vale, para! ¡Ya! ¡Vale para acá! ¡Vale! ¡Sí, bien! ¡Si tiene una bici gamer! ¡Pero bueno! ¡Jaja! ¡Navideña! ¿Tú lo sabías? Nos hemos quedado sin batería pero no pasa nada porque puse a cargar las otras antes de salir de casa Hola señor ¿Qué haces? ¿Qué me caigo? Disgusting Hola, ¿está bien? Está en el salón, ahora abajo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!